Karen Lacayo es la hermana de Eduard Lacayo, el autoconvocado de Monimbó, Masaya, conocido como La Loba, preso político desde marzo de 2019. Lacayo tuvo que exiliarse debido al asedio de la policía y simpatizantes del gobierno, pero continúa coordinando la Asociación de Familiares de Presas y Presos Políticos de Nicaragua y nos cuenta cuál es la situación de los privados de libertad por motivos políticos que se hallan en las diferentes cárceles del país desde 2018 y que han pasado tres navidades o más encerrados injustamente. Mi colega Elmer Rivas conversó con ella y esto fue lo que dijo. Gracias Karen Lacayo por esta entrevista. Su hermano, Eduardo Lacayo, conocido en Monimbó como La Loba, está preso en las celtas de la modelo desde marzo de 2019 por participar en las protestas de 2018. ¿Cómo se encuentra su hermano? Mi hermano, Eduardo Lacayo, está en celdas de máxima seguridad y la situación de ellos es deprimente. También como familiar estoy angustiada, desesperada, porque en esas cárceles no se les da la atención adecuada de acuerdo a su enfermedad, de acuerdo a sus necesidades, ya que les cortan la alimentación y medicamentos y el derecho a que sean atendidos por un doctor de acuerdo a su enfermedad. Los familiares de los presos políticos que están en la dirección de auxilio judicial en El Chipote, en Managua, han denunciado que estos han sido víctimas de tortura, aislamiento, confinamiento total, interrogatorio, falta de buena alimentación, incluso se les prohíbe tener libros de lectura como la Biblia, por ejemplo. ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentran los reos de conciencia en La Modelo, en Tipitapa? De igual manera, también como están en El Chipote, así están en La Modelo. Sabemos que este régimen, ese régimen se ha encargado, se ha empeñado a maltratar a nuestros presos políticos, solo por el hecho de pensar diferente. Mi hermano y todos los que están en La Modelo, de igual manera, pasan situaciones violentas, les violentan sus derechos, como es a la alimentación, como había mencionado más antes, y pasan por interrogaciones también, y maltrato físico y psicológico. ¿A los familiares les permiten visitarlos periódicamente en La Modelo, en Tipitapa? A la mayoría de los familiares les están prohibiendo visitas. Por ejemplo, a mi hermano, mi hermano ya tiene alrededor de dos años de no recibir visita conyugal, menos ver a su hijo, que es su único hijo varón, ya tiene dos años su niño, que no lo ve, ya ni se acuerda del niño, del papá, porque la última vez que lo vio el niño tenía un año. Y así, no solo con mi hermano, también a varios familiares les quitan el derecho a su visita, si ellos protestan, si ellos hablan, si ellos sacan alguna denuncia que le hacen a los presos políticos. Ellos nos quieren callar, nos quieren callar de esa manera. Ellos se ponen enojados cuando nosotros denunciamos. A nosotros, por ejemplo, a mí me decían, cuando yo iba a La Modelo, me decían, no sigas denunciando, si no te vamos a quitar el derecho a ver a tu hermano. Y entonces yo les decía, ustedes no me pueden hacer eso. Tenemos derecho como familiares de ver a nuestros presos, de ver a mi hermano. Que está ahí injustamente, no es justo de que ustedes saben muy bien de que nosotros le decimos la verdad y ustedes nos quitan, nos prohíban ver a nuestros hermanos, saber de nuestros hermanos, de nuestros familiares. ¿Cómo catalogan ustedes este tipo de medidas que ha tomado el régimen en contra de los presos políticos y en contra también de sus familiares? No tiene límites, no tiene corazón, no tiene conciencia, porque así como nos tratan a nosotros, tratan a nuestros familiares. La verdad es que nosotros estamos tristes, porque a pesar de que tengan a nuestros presos injustamente ahí, no es justo que nos estén maltratando también a nosotros psicológicamente como familiares, porque llegar a esas celdas no es fácil, llegar a ese modelo, a ese sistema penitenciario no es fácil. Allá recibimos tratos psicológicos, nos toman fotos, nos violentan nuestros derechos. Lo único que nosotros es que queremos una Nicaragua libre, queremos democracia, queremos libertad. Karen, este 30 de noviembre, la Asociación de Familiares de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, donde usted es coordinadora, se pronunció sobre la situación de sus parientes presos. ¿Cuáles son sus demandas? Como primer punto es que le hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua, de Nicaragua, de Daniel Ortega, de que en esta Navidad nosotros queremos pasar con nuestros presos políticos, con nuestros hermanos, con nuestros hermanos que están injustamente ahí en esa selva. Ya, mi hermano, ya son tres Navidades que no pasan con nosotros. Y no solo mi hermano, están todos los que están ahí injustamente presos. Queremos tener una Navidad en familia. Si ellos hablan de paz y amor, de reconciliación y todo, entonces que demuestren, que demuestren, que liberen a nuestros hermanos, que liberen a nuestros presos, porque no es justo, que ya son de más, unos tienen más de tres años, otros tienen cuatro. Ellos están ahí justamente solo por alzar su voz, por defender la libertad de Nicaragua. Entonces, y como segundo, es que pedimos que no haber diálogo si están nuestros hermanos ahí aún en cárceles. Lo que exigimos es que se liberen a los presos políticos y que haya justicia con todos los asesinados. No queremos diálogo con Daniel Ortega. Estamos frente a la cuarta Navidad consecutiva con presos políticos en Nicaragua. Hay una demanda nacional e internacional de libertad para más de 160. ¿Cuál es el llamado de ustedes, los familiares de los presos y presas políticas, a la población en general? Bueno, nuestro llamado como familiar, yo hago un llamado a toda Nicaragua, a toda la comunidad internacional, organismos internacionales, que sigan presionando, que sigan demandando la libertad de los presos políticos, que no se cansen, que no se olviden de ellos, que están ahí encerrados. No es fácil estar encerrado en esa celda, pasando hambre, pasando todo tipo de violencia física y psicológica. No es fácil. Y yo le hago un llamado a Nicaragua que se ponga la mano en la conciencia de que sientan el dolor como familia, como madre, como hermana, el dolor que estamos sintiendo nosotros al no tener a nuestros hermanos en nuestra casa. En nuestros hogares nos hacen falta miembros. Me hace falta mi hermano. Mi hermano era una persona de que él en Navidad la pasaba con nosotros, con sus hijos y nos hace falta ese miembro en la familia. Así como todos los hogares que están, nuestros hermanos presos, hacen falta a sus esposos, sus hijos, sus padres, que están ahí justamente y los queremos, los queremos en nuestros hogares esta Navidad. ¿Qué acciones pretenden hacer e invitar a la población a que haga en Nicaragua pese al estado de sitio policial para que demanden la libertad de ellos? La verdad, como familiares, nosotros deseamos hacer de todo plantón, piquete como era antes, pero lamentablemente esta dictadura pues bien nos reprimen, nos mandan a echar presos, nos mandan a secuestrar, pero sí, lo que sí que vamos a hacer es seguir con medios internacionales, con comunicación internacionales, por medio de WhatsApp, de Internet, por medio de organismos internacionales, que nos sigan apoyando, que sigan presionando para la libertad de nuestros presos políticos. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan, fiscalizamos el poder, promovemos el debate público, hacemos periodismo independiente, por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos, nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.